Muy buenas amigos, quería hacer un pequeño vídeo para agradecer a las 100.000 personas que están suscritas a este canal de YouTube, a Gran Canaria TV. Aunque el canal ha pasado por varias fases, ha pasado, quizá ha variado también el contenido en varias fases, y ahora también nos encontramos en cambios porque YouTube cada rato cambia su política, su política para monetizar, y también estamos en un proceso de cambios. Pero bueno, quería aprovechar de todas maneras para agradecer que ya son 100.000 seguidores, 100.000 suscritos a esta página, lo que me parece una barbaridad. Y además quería aprovechar para dar unos humildes y pequeños consejos sobre lo que hay que hacer para llegar a 100.000 suscritos. Ante todo, no creo que haya de verdad grandes secretos, que no hay magia, no hay... Realmente tienes que buscar, pienso, cuando te metes en YouTube, cuando quieres hacer un canal en YouTube y quieres ganar suscriptores, tienes que buscar un contenido que a ti te guste también, que a ti no te importe realizar, porque si te vas a meter solo obsesionado con tener suscritos, con que la gente se te suscriba sin pensar en que el contenido a ti, algo te guste, pues puede provocar que te aburras también antes de tiempo. Tienes que gustarte algo. A mí me gustaba la información, me gustaban los vídeos en general, me gustaba hacer vídeos, me gustaba la información, y quería hacer algo así. Después ha ido variando, eso yo quizá lo explicaré en otro vídeo. Entonces lo primero es que busques un sector que a ti te guste hacer vídeos, que a ti te resulte fácil hacer vídeos cómodos, y que no te aburras de hacer vídeos si ves que no avanzas en los suscritos. Después pienso también que hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia. No pienses que van a aumentarte tus seguidores de un día para otro, que vas a hacer un vídeo y se va a volver viral, porque eso no pasa casi nunca. Y aunque pase una vez, eso no te asegura tampoco ni un éxito, ni una gran monetización, ni mucho dinero. Hay que tener mucho, creo que hay que tener mucha paciencia. Pienso también que otra cosa es que hay que saber, hay que ser humilde, y hay que empatizar mucho con los seguidores y con las personas que te siguen, con tus seguidores. Hay que empatizar, hay que saber realmente lo que ellos quieran. A lo mejor el vídeo que tú pusiste, que tú pensaste, era interesante, pero a lo mejor no lo hiciste en la forma que tus seguidores pudieran comprenderlo fácilmente. Tiene que ser entretenido, tiene que ser fácil. No puede ser complicado. La gente no quiere cosas complicadas, técnicas, sino van a buscarlo en otro sitio. Tiene que ser fácil, ya sea de humor, sea de salud, sean consejos, tiene que ser algo fácil. Según mi experiencia, algo que suele funcionar también mucho es los vídeos que generan un debate y que generan muchos comentarios, y que generan comentarios que entre ellos crean su propio debate, discuten. Eso a mí me ha generado bastantes visitas, porque a la gente parece que también va a YouTube a veces a desahogarse, a discutir sobre temas de política, sobre la actualidad. Así que una de las posibilidades para ganar muchos seguidores en YouTube puede ser tratar sobre la actualidad, porque al final la actualidad siempre genera debates, siempre genera conversaciones. Así que ustedes pueden buscar en Twitter y ver, por ejemplo, los temas que están en ese día, en ese momento, lo que es trending topic, y si a alguno de estos temas les sirve a ustedes para hacer un vídeo, dar una opinión, y eso puede funcionar, porque la gente está buscando, ese día está buscando mucho, a lo mejor ese tema, y puede funcionar. También pueden guiarse por los telediarios, los programas de noticias, los debates, y pueden buscar ustedes. Normalmente, quizás los temas más controvertidos generan más comentarios, generan más visitas, pero eso ya está en la mano de ustedes, si hasta qué punto ustedes quieren tocar los temas más delicados, y si ustedes realmente quieren afrontarlo, también hay que estar dispuestos y preparados a los comentarios en contra, pero que eso va con el trabajo de YouTube, siempre habrá comentarios en contra, y si se trata de generar un debate, inevitablemente hay que conseguir que haya comentarios de los que piensan diferentes, y que haya debates entre ellos. Ese es el trabajo, quizás, una manera de trabajar, trabajar con la actualidad, buscar lo que está de la actualidad y hacer un vídeo sobre ese tema, un vídeo que intentar que sea llamativo, y ponerle también un título llamativo, un título llamativo porque no se puede llamar como el medio millón de títulos, a veces el título es muy importante, muchas veces es muy importante el título, porque el título tiene que diferenciarse, miles de personas subirán un vídeo sobre ese tema, tienes que poner un título que llame la atención, o que vean que es algo diferente al resto de los vídeos, conseguir algo, llamar la atención, que no es fácil, que es que quizás afirmando algo, suele ser afirmando algo, que esa afirmación en sí se haya polémica, ya entre la gente para rebatir, para discutir, o algunos para apoyarlo incluso, porque piensan igual, y no habían encontrado quien pensara igual. Otra cosa que funciona mucho también son las miniaturas, parece una bobería, pero la miniatura también, la miniatura también mucho, es por lo que se guían las personas para hacer clic en ese vídeo o en otro vídeo, es como el título, si vemos 10 vídeos sobre el mismo tema, haremos clic en la miniatura más llamativa, conviene usar alguna imagen, retocarla, muchos ponen, no solo la imagen llamativa, sino le ponen un texto muy llamativo, en amarillo, en grandes letras, con algo que sea polémico, o con el tema del que se trata. También pueden ustedes, sobre el vídeo que han hecho ya, sacar una miniatura y editarla, o buscar una imagen, eso ya ustedes lo irán viendo con la práctica, porque al final en todo se trata como de empatizar, y es empatizar en todo, empatizar en el contenido, empatizar en el título, empatizar en la miniatura. Hasta ahora hemos hablado de que una de las opciones es tratar temas de actualidad y temas polémicos, y así conseguir atraer a gente para atraer comentarios. Otra posibilidad también, con la que hay que tener mucha paciencia, es hacer vídeos atemporales, que no dependan de la noticia del día, de la información del día. ¿Qué vídeos pueden elegir ahí? Hay varios, realmente vídeos en que se dan consejos. Los que suelen decir que se monetizan más, que le dan más valor YouTube, esto cuando se consiga monetizar, suelen ser a lo mejor los consejos sobre salud, tanto salud casera, pero un poco a lo mejor de profesional, cosas que puede hacer la gente. No hablamos de cosas muy complicadas, no estemos pensando en que tienen que ser cosas muy complicadas, que hay que ser un médico para dar un consejo. No, es consejo sencillo, de cosas, rutina diaria, que a lo mejor tú haces todos los días, y aunque no te des cuenta, la mayoría de las personas no lo hacen. Y tú le dices, oye, pues a mí no me duele la espalda porque yo me siento así, en la silla, y al otro sí le duele. Y yo cuando me duele la garganta, me tomo esto, boberías de estas. Pueden valer, cualquier cosa puede valer. Hay vídeos que se han vuelto virales, no porque sean espectaculares. A veces el volverse viral es todo relativo, a veces es porque caen simpáticos, o porque la gente puede hacer bromas sobre ese vídeo, o hay un montón de motivos, pero no hay un motivo muy definido para que un vídeo se vuelva viral. Hablar de deporte también pueden ser vídeos que funcionen bastante bien en YouTube. Hablar de fútbol, en el fútbol siempre hay mucha polémica, hablar del Barcelona, del Madrid, hablar de cosas polémicas. Eso suele funcionar siempre también. También dice que suele ser interesante intentar trabajar en tres redes sociales a la vez. Si lo que queremos nosotros es en YouTube, que es la que nos interesa, está bien, pero además debemos usar otras redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, creo que son las ideales, YouTube, Twitter y Facebook, que quizás están más relacionadas, aunque ahora se está empezando con Instagram, pero en mi opinión Instagram todavía es para un público a lo mejor más joven y es algo más rápido. Y es difícil, Instagram no te deja poner enlaces y es difícil traer a la gente de Instagram a YouTube. Es más difícil. Creo que el público de Instagram es diferente, creo que busca algo más rápido y más sencillo. Mientras en YouTube podemos poner vídeos más largos. Creo que es otra manera, creo que Instagram es otra manera de pensar y de trabajar. Pienso que comenzamos subiendo el vídeo a YouTube y podemos compartir el enlace de YouTube en Facebook para intentar darle un poco de promoción y también lo ponemos en Twitter. Si son de actualidad, pues aprovechamos y ponemos, si es un tema actual, si hubo un Barcelona-Madrid de fútbol y te haces el vídeo rápido, pues lo tuiteas y usa los actas de ese momento que son trending topics y que tengan relación. Así le puedes dar un tirón al vídeo y tener suerte de que al público le gusta el vídeo y no retuitee a alguna persona, entre en YouTube por curiosidad. Esta es la manera para los vídeos quizás de actualidad. Para los vídeos que no sean de actualidad, también se trabaja parecido, pero a lo mejor no tienes que trabajar con una prisa de que tienes que hacer el vídeo tan rápido y retuitearlo tan rápido sin la Facebook. Quizás puedes tenerlo, si lo retuiteas, pero ese vídeo también, la ventaja de este vídeo es que a lo mejor dentro de 10 meses el tema que tú trabajaste en ese vídeo se vuelve a poner de moda y lo vuelves a retuitear. Entonces estás aprovechando, hay que estar al logro, hay que estar pendiente de que ese tema se vuelva a tocar. Y lo mismo en Facebook, cuando ese tema, hay temas que se repiten a lo largo de los meses y vuelves a compartirlo. Esa es otra manera de trabajar. No hay que desesperarse cuando subimos un vídeo y vemos que solo tiene 20, 30 visitas o 40, que así comenzamos todos. Incluso cuando tengamos muchos seguidores, también habrá vídeos que tardarán en arrancar. Pero en YouTube la manera de trabajar consiste en que en el vídeo haya algo que llame la atención. Puede que sea interesante, puede que sea divertido, algo. A veces no es fácil de conseguirlo, pero intentar hacer algo que sea un poco diferente. Y después, con el tiempo, pueden hacerse virales sin que nos demos cuenta. No hay que pensar que solo porque tiene pocas visitas al principio, ya el vídeo se quedó parado. Hay algunos vídeos, no son las mayores, no pasa siempre, pero los vídeos siempre, a lo largo del tiempo, tienen posibilidades de volver a compartirse, de que lo vuelvan a buscar porque se pone de moda. Así que con eso hay que tener mucha paciencia. Estos son los vídeos sobre consejos, sobre salud, consejos de cualquier tipo. Estos vídeos pueden que a lo largo del tiempo se vuelvan virales o que se muevan un poco más y siempre se pueden volver a compartir. Hay que tener mucha paciencia. Después están los youtubers, los más nuevos, de los que yo no... De este grupo yo no formo parte, no soy aficionado a los videojuegos, ni a crear personajes, ni voy a inventar un personaje. Este es otro estilo muy diferente que lo intenta mucha gente, lo intenta mucha gente. Solo vemos los casos, solo vemos los casos de los que triunfan, pero realmente son muy pocos para la gente que lo intenta. Ese es otro estilo que es muy diferente y también que es muy difícil, porque hay que empatizar mucho. El personaje, aunque nos ríamos, aunque nos parezca un friki, pero acaba cayendo bien. Eso no es nada fácil, caer bien no es nada fácil. Porque tienen que caer bien, pero tienen que parecer humildes, no pueden caer, no pueden ser egocéntricos, ególatras, prepotentes, no. Tienen que ser gente de la que te rías, de la que te rías sin caerte mal. Ese es el secreto. Ellos consiguen que tú te rías de ellos sin caerte mal. Y ellos lo llevan bien, la mayoría lo llevan bien. Hay de todos, hay de toda clase de personajes. Pero hablo en general de los que yo he visto. Después los youtubers de los videojuegos, otro rollo. Y de todas maneras esta gente, pienso también que hay otra cosa también con la que no se puede competir. Muchos de ellos fueron los primeros que empezaron o que hicieron videos de este tipo. Fueron los primeros. Con eso no se puede competir, porque ya cuando ya hay miles que están intentando copiarlo, no se puede hacer nada. Con esto no se puede hacer nada. No puedes inventar nada porque está todo inventado. No puede ser el Rubius porque ya él empezó, fue el primero que lo hizo muy bien. Ya es muy difícil copiar eso, ya no. Aparte tú ves videos del Rubius, también cae muy bien. ¿Qué vas a hacer? Copiarlo, no se puede copiar. Bueno, pretendía hacer un video quizá más corto y quizá me ha alargado mucho. Pero bueno, intentaré leer los comentarios por si quedan dudas o puedo ayudarles a algo más. Y darles mi opinión humilde sobre cómo trabajar en YouTube. Y si hace falta, se hace otro video o se hace algún video en directo e intentamos responder a dudas. Yo creo que para, en resumen, para ser creo que un YouTuber o llegar a 100.000 seguidores en las redes sociales, pienso que te tiene que gustar. Te tiene que gustar lo que haces, tienes que empatizar con la gente y tienes que tener paciencia. No pienses que esto es los casos que salen en la televisión, de gente que triunfa con cuatro boberías. No, eso no es casi nunca, casi nunca es así. Te tiene que gustar y tener mucha paciencia. Tener mucha paciencia y trabajar mucho. Pues nada, saludos a todos y muchas gracias por haber llegado a 100.000 seguidores en este canal de YouTube, en Canaria TV. ¡Gracias! ¡Gracias!